Estamos de vuelta en Cátedra Médica y tenemos en este momento la pena de expresar nuestras condolencias a nuestro querido compañero de trabajo, al doctor Roberto Lafontaine, por el fallecimiento de doña Beatriz Razab, viuda Lafontaine, la madre de nuestro querido doctor Roberto Lafontaine. Así que le expresamos desde este humilde lugar nuestras condolencias. Ojalá que pueda encontrar consuelo en medio del duelo que embarga a él y a su familia. Así que nos unimos de forma solidaria a su pérdida. Así es. Bueno, continuando con el tema del día de hoy, nuestros invitados, recordar a la gente que estamos hablando sobre sordoseguera. Nos acompaña la doctora Soledad Alonso, psiquiatra infanto juvenil que trabaja con pacientes con esta condición. El doctor Hugo Rodríguez, quien es oftalmólogo y el licenciado Juan Carlos Olea, quien trabaja en el área de audiología. Doctora, antes de irnos a la pausa, hablábamos de la importancia de que las familias tengan la orientación, el seguimiento, la educación adecuada para poder manejar a estos pacientes en casa y poder ayudarlos a que puedan ser independientes en su manejo cotidiano. Entonces, ¿cómo se logra esto? A través del seguimiento que dan en la parte que usted maneja, que es la parte de salud mental, psiquiatría. En el caso de salud mental, sí, ya cuando hay manifestaciones conductuales o afectivas, sí, entonces empezamos incluso a darle un manejo farmacológico. Muchas personas se pueden preguntar, ok, ¿cómo vamos a diagnosticar una depresión o un trastorno de ansiedad en un niño que ni siquiera puede verbalizar? Pero sí, ahí cuando tenemos la experiencia y las estrategias de evaluación, nos apoyamos en lo que nos aporta la familia. O sea, sobre el comportamiento basal de este niño, se pueden sumar síntomas tales como la irritabilidad, el llanto frecuente, que incluso puede tener alteraciones en su patrón alimentario, come más, come menos, alteración del patrón del sueño. La última paciente que recibí empezó a comer en demasía, mucho más de lo habitual, empezó a tener un insomnio de mantenimiento que se pasaba la noche completa vociferando. Lloraba absolutamente por todo y tenía ya varias semanas así. Y cuando vamos a preguntar qué es lo que pasó, pues una persona que era muy cercana a ella, que la visitaba todos los días, se mudó de provincia y dejó de visitarla. La niña hizo un trastorno adaptativo con síntomas depresivos y ansiosos. Entonces, aunque la niña no puedo conversar directamente con ella, sus manifestaciones conductuales y afectivas sí me dieron la información. La niña empezó con un manejo con antidepresivo y respondió espectacularmente. Entonces, no es que sea imposible, sino hay que saberlo, diagnosticar, llevarlo donde un profesional competente. Y el apoyo a las familias, porque muchas veces esta alteración del patrón del sueño, tenemos que hacer mucha psicoeducación con estos tutores. ¿Por qué? Porque el término que no me agrada para nada, pero no, porque es un niño especial y entonces hay que dejarlo dormir lo que quiera, hacer lo que quiera y no es así. Aún así, ese niño tenemos que enseñarle que hay límites, que hay horarios, aunque quizás tenga poca capacidad para poder distinguir entre lo que es la luz y la oscuridad. Pero se le enseña que en el horario de la noche lo que se hace es que se duerme, no es que lo vamos a dejar dormir todo el día para que en la noche esté queriendo ver muñequitos, jugar o hacer cualquier otra cosa. Entonces, el apoyo de la familia en este caso es fundamental. ¿Cuáles son las señales iniciales que tiene la familia de que el niño puede estar en una condición de solo ceguera? Ok. Para empezar, quiero hacerme eco de lo que se dijo hace unos minutos atrás acá. La detección a tiempo. Incluso en programas como el cubano, el adulto sano o aparentemente sano debería ir a consulta médica de evaluación general por lo menos una vez al año. La persona sana, aparentemente sana, porque la detección precoz es lo que va a marcar la diferencia. Eso es proactivo, salud proactiva. Exactamente. Medicina preventiva. Y hacer intervenciones antes de que aparezcan los problemas. Vamos a ver qué dice la gente. 809-682-9850. Línea Internacional 833-380-0062. Adelante. Bueno, ya que vimos el tema del manejo por salud mental, me gustaría también escuchar cuál es la intervención que hacen, por ejemplo, en el área de oftalmología. Usted, doctor Rodríguez, y también el área de audiología. ¿Cuál es la intervención que hacen? Primero usted, doctor Rodríguez, y luego entonces pasamos con el licenciado Juan Carlos. Bien. Como dijo la doctora, lo primordial es la prevención. Y tú saber, inmediatamente tú diagnosticas esa enfermedad, que esa persona en algún momento va a necesitar todo el apoyo necesario. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo preparas para ese momento. Por ejemplo, en el Patronato Nacional de Ciegos hay un equipo de personas que lo va preparando para tener éxito en la baja visión. Lo enseña a caminar, lo enseña a cocinar, lo enseña a manejarse en el ambiente. Incluso tú ves pacientes que vienen de, voy a ponerte un ejemplo de Jaina, con su bastón, que son prácticamente no videntes. Tú dices, ¿cómo llegan aquí? Bueno, lo enseña. Exacto. Esa educación permite incorporarse. Vamos a ver qué quiere preguntar la gente. Buenas. Adelante. Sí, buenas. Amado, un saludo para ti, hermano. Hola, príncipe. Un saludo para Montero. Y para ti, Liz, un saludo especial. Un saludo, Álvaro. También, si me uno también a las condones. Gracias. Adelante. Cuando se le muere a uno su mamá, su padre. Sí, así es. Y aunque físicamente no estemos ahí, espiritualmente, que sienta que estemos con él ahí. Seguro que ustedes después del programa le van a dar la vueltacita. Por supuesto. Claro. Adelante. Antes de mi pregunta, antes de mi pregunta sobre el tema, Amado, y quisiera hacerte una petición. Sí. Tú tocaste en principio un tema sobre la inteligencia artificial. Y me gustaría saber, más adelante, cómo afecta la inteligencia artificial al sector salud. Es decir, a la autoinformación para uno enfermarse, a la prevención de las enfermedades, a la promoción de la salud, a la atención, que aquí en Norteamérica está totalmente robotizado, a la rehabilitación de las enfermedades. ¿Cómo afecta eso? ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las ventajas en otro programa? Voy con la pregunta, señores. Yo escuché que al principio las informaciones científicas que usamos en la República Dominicana vienen solamente de la parte sur del país y vienen a través de operativos médicos, como el que pasó en San Juan de la Maguana. Son zonas que son de provita, de atenciones adecuadas. Hay que hacer operativos médicos no solamente en eso, sino en todo. Entonces, las informaciones que usted tiene, la incidencia que a la policía se refirieron ahorita, son altas en estas zonas. Pero tienen ustedes algunas también, o han hecho otros operativos médicos en otra parte del país y han detectado la incidencia de esa patología en otras regiones para compararla, para ver cómo anda el país, o solamente se han circuncrito a la parte sur del país. Lo escucho en el aire. Gracias, Albert. Gracias. Muy amable. Adelante, doctor. Bien. En ese caso, de ese operativo, fue un momento de mi vida en que yo participé en ellos. No sé, honestamente, si se han diagnosticado las enfermedades en otras partes del país, pero sí sé que, tanto como Barahona, San Juan, el sur bien profundo, está la patología instaurada. No sé en las otras regiones del país, honestamente. Muy bien. Seguimos con el pueblo. Buenas. Hola. Hola. ¿En la emisora? Sí, adelante. Cátedra médica, diga usted. Ah, sí. Buenas. Déjeme explicarle un poco. Yo soy una persona de 72 años. Tengo retina pigmentosa. Bueno, desde que nací. Eso es hereditario. Claro. En mi caso, pues, no sé muy bien de dónde salió, porque somos ocho, y nada más lo tengo yo. Ok. Los hijos míos, yo tengo dos hijos varones, los dos lo heredaron. Tienen argentina pigmentosa y ya están casi ciegos también. Ok. Yo soy ciega. Yo no veo. O sea, hace como 10 años. Ellos tienen hijos varones, pero ahora nació una niña y no sé todavía exactamente si tiene la retina, pero ya tiene una miopía alta. Ok. Y no sé, todavía es muy pequeña y todavía no le pueden diagnosticar si, aunque ya nació también antes de tiempo. Muy bien. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al doctor Hugo Rodríguez con relación a su inquietud. Y muchas gracias por utilizar nuestro medio. Recordemos que es una patología autosómica recesiva, que significa que hay un 50% de los pacientes que van a ser portadores. Hay un 25% de probabilidad del 100, ya tenemos el 50. Hay un 25 que puede que tenga la patología, y otro que simplemente no va a ser ni siquiera portador. Entonces, en el caso de esa niña, esa respuesta se la doy, por lo que ella me dice que son ocho y solamente ella tuvo la patología. Con la otra pregunta, en el caso de la niña que tiene miopía alta, sí a veces se solapan ambas enfermedades. Ahora bien, con un fondo de ojo se puede ver la estructura de la retina y ver si hay espícula ósea o no, y hay que darle un seguimiento cercano. Pero con el tema de la miopía es vital que tenga la corrección que lleva de los lentes para evitar una ambliopía, que es un ojo vago. Entonces, tú tienes hasta los 9 años para corregir eso, porque después de los 9 años, 12 años, ya la vía visual del cerebro madura y no hay nada que hacer. Eso es importante que tú acabas de decir, doctor Hugo Rodríguez, oftalmólogo, el tema del ojo vago. Los niños miope hay que tempranamente, o sea, en términos general, los seres humanos tienen que hacer con su pediatra, su chequeo, pero la visita, cuando los niños, por ejemplo, aquí se estila, que cuando el niño va a la escuela, pues los colegios tienen como parte de su prerequisito, es hacer unas evaluaciones oftalmológicas. Eso del ojo vago, ¿qué es? Si tú pudieras repetirlo, y sobre todo esa asociación que tiene con la miopía. El ojo vago, en lenguaje llano, para que lo entienda la población, es un ojo que no ve igual que el otro y que ve mal. Es un ojo que no se desarrolló visualmente. O sea, la visión óptima es 20-20. Imaginemos que hay un ojo 20-20, hay otro que está 20-50 o 20-60. O sea, hay una diferencia muy grande entre la agudeza visual. En la calidad de lo que ve ese ojo. En la calidad y todo lo demás, exacto. ¿Y eso por qué se produce? A veces es algo de formación, de nacimiento cuando se está formando el ojo. Por ejemplo, un ojo es totalmente normal y el otro es más grande de lo normal, o más pequeño de lo normal. Que ahí es que entra el término de miopía o hipermetropía. En el caso de miopía, es más grande de lo normal. Entonces, hay varios tipos de ambliopía. En el caso de la paciente, es una miopía que entiendo que se llama anisometrópica, que es porque un ojo mide, tiene una medida X y el otro es muy diferente a esa. Entonces, se puede corregir dependiendo del grado y el tiempo en el que se intervenga. Incluso, te voy a poner un ejemplo. Yo tenía un ojo vago. Y mi mamá desde niño me parchó mi ojo y me puso en mi lente. Yo soy 20-15 y soy microcirujano. Pero mi mamá hizo el trabajo. Las intervenciones tempranas en la identificación de estas enfermedades pueden evitar esos problemas mayores. Hola, Juan Carlos. Estás por ahí, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, claro. Vamos a ver, ¿cómo se comunican las personas con la condición de sordo-ceguera? Pero en el caso tuyo, que tiene sobre todo que ver con todos estos asuntos, ¿cuál es la forma? Se habla de la voz amplificada, del lenguaje de señas, pero amplíanos un poco, por favor. A ver, también todo depende de la detección. Si el niño o el adulto, si el niño se detectó a tiempo, va a desarrollar lenguaje. Porque se puede ir a un programa de amplificación, ya sea por implante o por audífono. Como dijo también la doctora, es muy importante la rehabilitación y ese seguimiento familiar para enseñar a comunicar a este niño, en este caso, por el lenguaje oral. Si no se detectó a tiempo, pues, lamentablemente, aprender a hablar va a ser difícil, ¿de acuerdo? Porque nunca escucho sonidos, por lo tanto, es imposible aprender a hablar. Aunque, aunque hay terapias, hay terapias por vibratorias que pueden enseñar a una persona a hablar, aunque no escuche, es un proceso muy largo, pero existe, ¿de acuerdo? Aquí en el país yo conozco dos personas, de hecho, que aprendieron a hablar. ¿Cómo dijiste que se llama la terapia? Terapias, terapias vibratorias. Son duratorias, enseñan al niño a hablar mediante vibraciones. Hay muy pocas personas que lo hacen aquí en el país, ¿no? ¿Hola? ¿Perdón? Sí, se escucha, se escucha. ¿Ibas a decir algo más, Juan Carlos? Existen muy pocos profesionales, lamentablemente, en el país, que realizan este tipo de sesiones terapéuticas. De hecho, una de las, de los grandes, también, necesidades que tenemos es los terapeutas auditivo-verbal. Es decir, personas que tienen una condición de problema de audición, por lo tanto, hay que enseñarles a escuchar y, por lo tanto, hay que enseñarles a comunicarse. ¿De acuerdo? Y eso también es una necesidad que tenemos. ¿Cómo? Da igual, da igual que, da igual que nosotros tengamos, diagnostiquemos al niño. Es decir, la audición se puede, a partir de los tres meses, ya podemos tener un indicio de la condición auditiva del niño, si es sordo o si tiene un tipo de grado, un grado de pérdida auditiva. A los seis meses o antes del año, ya nosotros ya podemos, se puede poner un sistema auditivo, ya sea un implante o ya sea un audícone. Pero todo el camino que hay que recorrer, de enseñar a hablar, de enseñar a integrar lenguaje, depende mucho de la familia y de la rehabilitación. Ese es un punto bastante crucial, ese que tú señalas. Por ejemplo, esta condición es una condición que tiene que ver mucho con el entorno social en el que se desarrolla este individuo en el que nace. Pero a ver, ¿cuáles son los instrumentos que se utiliza para hacer las determinaciones de que un niño tiene la condición de sordera, de que es sordo? ¿Y cuáles son las...? Tú hablabas, doctor Hugo Rodríguez, de la realización del fondo de ojo, donde puedes utilizar, pero del punto de vista de aparatología, tenemos instrumentos. Vamos a ver, por la parte tuya, Juan Carlos. El niño, el niño, mira, nosotros ya en el país empiezan a asistir programas nacionales. Pero el niño, desde el segundo día de vida, ya le podemos hacer un examen auditivo. El niño debería salir, antes de salir la madre, una vez nació, antes de darle de alta para enviarlo a casa, ya le podemos hacer un examen auditivo para saber si esas células ciliadas tienen una correcta funcionalidad. Si hay un factor de riesgo, porque nació temprano, porque adquirió alguna infección, es un niño que podemos ir dándole seguimiento y a los tres meses ya podemos tener un diagnóstico y confirmamos a los seis meses. Entonces, tenemos dos tipos de estudios. Un estudio que se llama las automisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos. Y con eso podemos certificar o diagnósticar que tenemos un niño con una pérdida de audición o un niño sin pérdida de audición. Si hay un factor de riesgo, en el caso del oyente, la persona que entró, que ella es un factor de riesgo, pues a ese niño se le puede diagnosticar desde los tres meses o seis meses. Muy bien. Y hacerle lenguaje. Pero precisamente eso es en el caso de que el niño nazca en un establecimiento de salud donde se tiene la disponibilidad del equipo y la aparatología para poder hacer todas estas evaluaciones. Vamos entonces a aplatanar nuestra realidad de los hospitales públicos donde nacen cientos de niños. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí entra de vital importancia educar a las familias a que lleve al niño a la consulta de su pediatra de cabecera. La misma familia que sea capaz de ver de que este niño cuando le pone la maraquita delante de la cabeza, el niño no hace un seguimiento, no hace ningún tipo de respuesta y cuando el niño cuando comienza a ser estimulado que la mamá lo llama, le llama por su nombre, no reacciona al llamado, ya no es capaz ni siquiera de voltear un poco la cabecita de que escuchó la voz de mamá. Son datos de alarma muy precoces que ya en la parte clínica complementan cuando no se puede usar la aparatología de este niño. Nosotros hemos hecho una gran labor con los pediatras y gracias a Dios la Sociedad de Pediatría ya manda a realizarse esos estudios a los niños desde los 15 días a un mes. Recordemos algo, que son estudios cubiertos por todos los seguros nacionales, es decir, no son estudios privados, son estudios que están dentro del plan básico de salud. Eso es un dato también interesante, o sea, a los 15 días de nacer tenemos la posibilidad de hacer una evaluación de audiología, ¿no? En el caso de oftalmología, doctor. Tenemos el electroretinograma, que es un estudio que te mide, se estimula la retina, los fotoreceptores, y vemos si hay o no respuesta en la despolarización. Es uno de ellos. Algo tan simple como una acudeza visual. ¿Y a qué edad podemos hacer la primera evaluación si hay sospecha? Decía la doctora Soledad que, por ejemplo, que son estrategias para nosotros estimular a nuestros niños. O sea, tú decías de la maraquita, la luz, en fin, o sea, te das cuenta que no reacciona. ¿A qué edad puedes empezar a hacer una evaluación oftalmológica? Bueno, como hablábamos ahorita, desde que el niño nace, tú haces un fondo de ojo. Ok, y ahí puedes hacer... Claro, inmediatamente ya, porque todo va ligado a la clínica y a los hallazgos que tú veas. Y lo que la madre te dice, siempre es importante hablar con los padres. Entonces, el niño ya, imagínate que el paciente llegó ya no siendo tan niño. Entonces, tú tienes estudios que lo hace el oftalmólogo pediatra, como los mismos potenciales evocados y otras herramientas que se utilizan. Se enseña incluso a la madre a enseñarle al niño a leer unas cartillas específicas para entonces después tú medir la agudeza visual con eso, que se llama LEA. Entonces, otra de ellas es, ya cuando el niño está más desarrollado, ya es adolescente, por ejemplo, la agudeza visual como tal. En el adulto incluso tú tienes hallazgos que pueden ser revertidos, como la catarata, por ejemplo, que es una de las principales causas de ceguera reversible en el mundo. Hay pacientes ya adultos que te llegan y a veces ancianos que te llegan totalmente, prácticamente ciegos, movimientos de manos, percepción de luz. Cuando tú quitas la catarata, pues resulta que llega al 20-30, 20-20, 20-50. O sea, que es un conjunto de hallazgos y de baterías de estudio que tú le puedes aplicar al paciente. Usted decía, doctor, al inicio del programa que el tema de la sordoseguera tiene diferentes grados y que hay personas que pueden nacer con esta condición de manera total y otros que pueden ir perdiendo las capacidades de manera parcial. Entonces, una vez identifico que estoy perdiendo la visión, que estoy perdiendo la audición, ¿hay alguna forma de detener esa pérdida total? No, no se puede. Lamentablemente, en el caso, por ejemplo, de esos pacientes galófos de la parte sur, nunca van a quedar ciego del todo, pero van a tener una baja visión. Una baja visión que no le va a permitir desarrollarnos como una persona normal. Pero para eso se entrenan, si van a la terapia y a los programas que hay para esto. Pero ciego, no percepción de luz. O sea, que ni siquiera la luz la vean, no quedan. Porque no es una patología que te deja ciego, sino es degenerativa. Ya. Adelante, Soledad Alonso. Y algo muy importante es de que el hecho de que se le den las estrategias en su tiempo correcto, cuando ya a lo largo del desarrollo, un niño sí puede recibir, ok, está comenzando a perder la visión, está empezando a tener progresivamente pérdida sensorial, ya sea a nivel auditivo o a nivel visual. Si no se le enseñan estas estrategias y se adecúa ya a un plan curricular académico, a largo plazo incluso puede bajar el coeficiente intelectual, puede bajar lo que se le conoce en buen dominicano, el nivel de inteligencia. O sea, muchas personas tienen la creencia de que el coeficiente intelectual o el nivel de inteligencia lo heredó y nació inteligente y se va a quedar inteligente por el resto de su vida. El coeficiente intelectual es variable, puede variar. Cada vez hay más estudios que avalan que esto puede aumentar o puede disminuir. Y un niño que inicialmente era muy bueno académicamente, que tenía un muy buen coeficiente intelectual, entonces si empieza a tener una pérdida del sensorio y empieza a perder clases porque no se hacen los ajustes necesarios, el día de hoy que se celebra gracias a Helen Keller, que fue la persona que se graduó de la universidad a pesar de tener su condición de sordoceguera, pero pudo haber tenido acceso a estas estrategias, pudo haber llegado a la universidad, se hizo profesional y gracias a Dios y a ella podemos celebrar y hacer conciencia en un día como hoy. Pero si este niño en esta edad no recibió las estrategias y entonces, bueno, pues ya empezó a tener una baja visión, ya está perdiendo el grado de audición, no podemos hacer nada. Muchas personas que no están correctamente orientadas pueden pensarlo. Y entonces ya ahí sí va perdiendo oportunidades este niño de una escolarización y ser profesional y funcionar y socialmente. Y hay que ver, hay que ver todo esto, señor, en el contexto de la vida diaria. Nosotros tenemos ejemplos a borbotones de personas que viven con discapacidad y que tienen un desempeño extraordinario. Tenemos, por ejemplo, el caso de Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, uno de los artistas más exquisitos con los que contamos en el planeta Tierra y es no evidente. Lo mismo, pues se dice que las piezas más extraordinarias las compuso Beethoven ya cuando estaba prácticamente, cuando estaba sordo. Increíble. Entonces existe una gran, por ejemplo, hay personas que la ceguera, por ejemplo, no le ha impedido desarrollarse en el más alto nivel de las actividades en las que se han desempeñado. El caso, por ejemplo, nuestro, Balaguer fue en su momento una de las personas más admiradas en los foros internacionales donde iba y producía discursos que dejaban a todo el mundo extasiado. Entonces, evidentemente que el poder darle las herramientas y las potencialidades que tiene este ser humano con estas condiciones con las que vino al mundo es un desafío social. Y, naturalmente, nosotros tenemos retos para que ustedes, pues, conozcan de todas estas cosas y que sepan que hay oportunidades de formar a las personas que nacen con la condición de sordo o ceguera. ¿Usted quería decir algo más? Claro, gracias. Eso es tan cierto como usted dice, que incluso esos pacientes trabajan algunos en call center y tienen relaciones con más personas en el mismo trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, lo entrenan. Obviamente no le dan las mismas demandas que una persona que sí escucha y que vea, pero hace el trabajo y se desenvuelve y tiene su sueldo y es una persona funcional. Porque ahí va el componente psicosocial que dice la doctora que si tú no lo estimulas llega a un punto que se atrofia. Entonces, hay que hacerlo. Así es. Y yo recuerdo cuando estaba en el hospital Darío Contreras en mi formación que había una persona que trabajaba en el área de recepción con el teléfono que era sordo, que era no vidente y se manejaba con el tema del teléfono y perfectamente. Tiene unas habilidades tremendas. O sea, que la incorporación y sobre todo la gente que trabaja con el Patronato Nacional de Ciego, que hace una labor extraordinaria. Pero también estimular a las instituciones estatales. Porque, por ejemplo, Soledad, tú trabajas para una institución privada, ¿no? Varias privadas, pero ya a nivel estatal en la escuela José Manuel Rodríguez Tavares, sordo, ceguera y discapacidades múltiples. Que ya la población que llega ahí son los que tienen un mayor impacto funcional. Sí. Así es. O sea, ya ahí las personas están más en peor. Más comprometidas, con mayor compromiso. Porque los niños pueden tener alguna condición de discapacidad, pero quizás su compromiso no es al nivel de tener que estar dentro de esta escuela, sino en otras escuelas para otro tipo de niños. Llegan más tarde, dicho de una manera simple. Podría decirse que sí, podría decirse que sí. Pero hay niños en que pueden estar en otras aulas inclusivas y van profesores itinerantes a esas otras escuelas. Ya los que están dentro de las escolarizados propiamente en la escuela José Manuel son los que tienen un mayor compromiso funcional. Que necesitan terapias mucho más intensivas. Un equipo que esté constantemente ya con ellos. Y cuál es el avance que han podido ver en los niños que van a esa escuela y que luego de que ustedes le dan el seguimiento adecuado, que preparan un programa, imagino que un programa personalizado para cada niño. ¿Cuál es el avance que pueden ver quizás al año, dos años, de que ese niño ya está en la escuela? Directamente no tengo el dato porque el equipo médico dentro de la escuela, ahora es que casi, casi vamos a cumplir el año dentro de la escuela. O sea, está en el primer año. Exactamente. Entonces, a perspectiva médica no lo hemos podido comprobar directamente. Pero sí hemos visto la evolución de niños que han empezado allá, que nos han comentado cómo iniciaron en la escuela y los niños que vemos ya nosotros como equipo médico directamente. Y sí se ha visto un cambio. Cuando la familia se compromete, sigue estrictamente las orientaciones, lo llevan rigurosamente a sus terapias, si los niños tienen un cambio positivo. ¿El cuerpo médico, por cuáles especialistas está integrado? Actualmente el equipo médico está integrado por un neurólogo pediatra, yo como psiquiatra de infanto, juvenil y de adultos, porque asisto tanto a los niños alumnos de la escuela como a sus familiares. Tanto padres, hermanos y auxiliares que también le dan el apoyo. También hay un audiometrista, hay un ortopeda pediátrico, hay una oftalmóloga, hay una nutrióloga. O sea, que hay un equipo bastante nutrido. Así es. ¿Qué escuela es esa? La escuela José Manuel Rodríguez Tavares de Sordoceguera y Discapacidades Múltiples. ¿Dónde está ubicada? Está en la calle Luis Braille, ahí en la zona universitaria, número uno. Excelente. O sea que es una buena noticia para las personas que escuchan este espacio, saber que existe una escuela que tiene esa potencialidad de ayudar en medio de las sordosegueras. Señores, pues gracias, gracias por estar con nosotros, doctor Hugo Rodríguez. ¿Y a dónde encontramos al doctor Hugo Rodríguez? ¿Dónde laboras? Bien, trabajo en Centro Láser, eso está en el sector NACO, en la Fantino Falco con Ortega y Gasset, en el primer nivel. Tú eres experto en cataratas y segmento anterior. Exacto. O sea que ahí encontramos al doctor Hugo Rodríguez. Soledad Alonso, que ya es ampliamente conocida. Soledad, recuérdanos dónde te encontramos. Bueno, a nivel privado, eso es bueno aclararlo porque a nivel estatal, sí, solamente estoy en la escuela para la población de la escuela y los niños referidos del sistema escolar que manejan niños con discapacidad, no es una población abierta. Pero sí, a nivel privado, estoy en Hospitén Santo Domingo, Consultorios Psicoterapéuticos en Manuel, MedKid Center y el Centro de Desarrollo Humano. La doctora pica. Sí, sí, está bien. Gracias, Juan Carlos. Olya, ¿dónde te encontramos, Juan Carlos? Bueno, yo trabajo para la audiología. Es una institución que está aquí en Santo Domingo, en el Centro Médico Torrino, en Gasco y en la zona oriental. Además, también damos consulta en Higüey, en Barahona, y en Puerto Plata y en San Cristóbal. Me compraste un helicóptero. Tengo un equipo de audiólogos que me ayuda a esta detección. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros, señores. En el día de hoy hemos tenido la oportunidad de hablar de Sordo Ceguera. Gracias a Juan Carlos Olya, quien es licenciado en Óptica y Audiología. Al doctor Hugo Rodríguez, quien es oftalmólogo, con una subespecialidad en catarata y segmento anterior. Y a nuestra querida Soledad Alonso, quien es psiquiatra infanto, juvenil y también de adulto. Gracias por estar con nosotros.